Mi padre murió y mi abuelo nos sacó de la casa. Aunque mi hijo ya no esté, yo defenderé sus derechos. Aunque Luis ya no esté, mi suegro no puede quitarnos el derecho de la casa a mis hijas y a mí. Nancy está loca si cree que va a instalar a su marido en la casa de mi hermano. Aunque mi papá y mi hermano sean machistas, yo apoyaré a mi cuñada y a mis sobrinas. ¡Familia! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Gaby Crasus y qué gusto me da darles la bienvenida aquí a Asuntos de Familia. Ya vieron cómo va a estar el asunto de hoy. La muerte de un ser querido cambia la dinámica entre sus familiares. Y en ocasiones, las deslealtades o intereses egoístas dividen a la misma familia. Ante la pérdida de un ser querido, las relaciones familiares sufren un desbalance. Cada uno de los integrantes asumirá la situación de una forma muy particular. El dolor y el enojo puede llevar a algunas personas a tomar decisiones drásticas respecto a algunos familiares. La distancia entre parientes se puede hacer evidente y se forman alianzas, principalmente cuando quedan asuntos inconclusos o hay el interés de tomar ventajas sobre las propiedades. Sin acuerdos o la disposición de adaptarse a la nueva realidad, hay familiares que rompen y esta distancia puede ser permanente. La verdad es que hay familias con ideas muy cerradas y cuando uno de sus parientes directos fallece, ver a la esposa e hijos como si ya no pertenecieran al núcleo familiar y les retiran ciertos privilegios. Nuestro asunto de hoy, mi papá murió y mis abuelos nos echaron de la casa. Y para ayudarnos, le damos la bienvenida a nuestras expertas, por supuesto, a nuestra psicóloga Claudia Peñalosa. Mi Claudia. Gaby, un gusto. Muchas gracias aquí a tus órdenes. Gracias, mi Claudia. Y también está con nosotros nuestra abogada Paola Mogher. Mi Pau. Gaby, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo de nuevo. Es un gusto que estén aquí y al ratito toco base con ustedes. Ok, familia. Una joven exige a sus abuelos una explicación por haber corrido a toda su familia de su hogar tras la muerte de su padre. Conozcamos a Ingrid. Ciudad de México. Coajimalpa. Ingrid. La pérdida de su padre le dejó un dolor que nadie puede borrar. Y ahora enfrenta un nuevo problema con su abuelo, quien la echó de su casa sin justificación. ¿Cómo pudo ser tan malo y no pensar en nosotros? Ingrid. ¿Cómo estás? Ven para acá. Bienvenida. Hola, Gaby. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Esta es tu casa, por favor, siempre. Gracias. Ay, Ingrid, qué difícil situación. Digo qué difícil porque, pues, sí, estás apenas lidiando con el duelo de haber perdido a tu papá, que murió hace año y medio y, pues, evidentemente ustedes no se han recuperado de esta pena y de repente, zas, viene su abuelo y la saca de la casa. ¿Por qué? Así es, Gaby. Pues, mira, desafortunadamente mi mamá hace, pues, unos meses ya empezó con una nueva relación y, pues, a mi abuelo no le pareció. Desafortunadamente, ¿tú no estás de acuerdo con esta relación? No, o sea, desafortunadamente me refiero a que cuando falleció mi papá, después mi mamá ya empezó una nueva relación y a mi abuelo ya no le gustó. Ojo, que para aclararle a todos los que nos están viendo en casa, antes de que su papá muriera, ellos, su papá y su mamá, ya estaban separados. Ellos habían terminado con su relación, ¿cierto? Sí, ya no vivían de hecho juntos, mi papá enfermó, la pareja con la que él estaba, porque ya tenía una nueva pareja. Ah, tu papá, tu papá ya tenía una pareja. Sí, sí, ya tenía una nueva pareja, de hecho vivía con él. Ok. Entonces, mi papá enferma y la persona esta con la que está lo deja. Lo deja y es cuando tu mamá... Decide ir. Pues, digo, y está bien porque por ese amor que existió, por los hijos que hay en común, tu mamá decide apoyarlo y cuidarlo durante su enfermedad. Exactamente. Lo cuidó hasta su último año de vida. Nos fuimos de vacaciones. Ajá. Entonces, nos fuimos a Oaxaca unos días. Ok. Nos hablan los vecinos para informarnos que ya nos habían sacado todas las cosas a la calle. ¿Cómo crees? Entonces, cuando regresamos a la casa, obviamente ya no podíamos entrar porque mi abuelo ya había cambiado las chapas. Claro. Cuando mi papá estaba vivo, le dio llaves a mi abuelo para cualquier emergencia. Exacto. Entonces, mi abuelo tenía las llaves para poder entrar y salir cuando él quisiera. Claro. Entonces, llegamos y las cosas estaban... Bueno, ya no estaban en la calle porque los vecinos nos las guardaron. No nos entregaron ni siquiera todo. O sea, se quedaron con unas cosas. Mi abuelo se enojó y me dijo que yo estoy de parte de mi mamá, que si mi mamá si quiere ir, pues que se vaya. Nosotros nos podemos quedar, pero le digo, mi mamá no tiene necesidad de irse a otro lado. Si puede vivir con nosotros. Yo entiendo a mi abuelo que quiera guardar la memoria de su hijo. Yo lo sé, pero también son recuerdos de nosotras. Crecimos ahí. Entonces, si es nuestro patrimonio, al final mi papá en vida dio todo para poder pagar la casa. Dejarlas a ustedes bien. Y aparte de todo, que mi mamá lo cuidó. O sea, no es una mala persona. Mi mamá fue muy buena con él. Sí, porque aparte ya estaban separados, tal como lo dijimos. Ok, bueno. Está bien. Ya te escuché a ti, Ingrid, y ahora es momento de conocer a tu abuelo, Esteban. Esteban no permitirá que nadie se apropie del patrimonio de su hijo. No voy a dejar que mi nuera se aproveche de la casa que mi hijo construyó. Don Esteban, ¿cómo está Don Esteban? Señorita Gaby. Bienvenido. Mire, yo vengo a defender los intereses que le ponen mi hijo. A ver, primero venga y siéntese primero. Gracias. Y vamos a platicar tranquilos, ¿ok? Don Esteban. Hay formas, Don Esteban. ¿Qué es eso de que saca así a sus nietas de su casa cuando ellas no están y le avienta todo a la calle y les cambia la chapa? Mire, señorita Gaby, la realidad es de que me parece injusto que apenas tiene año y medio mi hijo Luis que falleció y que ya la esposa haya metido a otro hombre ahí a la casa. Oiga. Y una casa, perdón, una casa que me costó a mí. ¿Y que su hijo le pagó? Bueno, él me pagó renta, se puede decir, porque no hay nada escrito, o sea, no hay nada que le acredite que sea el dueño. Abuelo, por favor, no digas mentiras. Porque fueron muy pocos meses los que él me pagó, pero pues era como renta. O sea, definitivamente... ¿Cómo como renta? Pues sí, porque fue muy poco, o sea, fue muy poco. Yo lamento mucho que mis nietas estén arrimadas, o sea, pero la situación... Ellos se separaron en buenos términos. Yo quisiera saber cuál es su descontento, porque ellos ya estaban separados desde antes. Entonces, ayúdenme a entender. O sea, yo sé que usted está dolido por su hijo, por supuesto. Claro. Pero su hijo quería esa casa para sus hijas y su exnuera. La situación aquí está en que ella metió a ese hombre. Un hombre que no le ha costado nada, que nada más llegó y ya tiene casa, esposa, todo puesto. Bueno, pero hoy por hoy su exnuera y sus nietas están en la casa de ese hombre. Están en la casa de ese hombre porque usted la sacó. Quédese con eso. Yo tengo que ir a una recomendación comercial, pero le prometo que regreso, repito, y seguimos platicando. ¿Sí? Ok. Poner a toda una familia en la calle puede encubrir deseos de venganza de los suegros hacia la nuera cuando se dan cuenta que ha iniciado una aventura amorosa. Y las armas para sacar su furia tienen justo que ver con privarlos de una vivienda o de dinero que tal vez sí les corresponda, ¿eh? Vamos a un corte y volvemos. Yo creo que por lo que un familiar deja a otro familiar en la calle es por lo económico, por falta de afecto o por falta de tiempo. Yo creo que principalmente los motivos por los cuales algún familiar deja en la calle a otro, pues suelen ser por cuestión monetaria, económica, por haber cobrado alguna herencia o simplemente por mala comunicación entre familia. Yo la verdad siento que no está del todo bien porque de una u otra manera, pues tu familia siempre va a ser tu familia. Yo creo que la causa de que algunos familiares dejen a otros familiares que ya les dejan herencias es porque cierran el corazón y tienen lleno de rencor. La gente está dejando familiares en la calle es porque cada vez nos estamos deshumanizando más unos a otros. Necesitamos crear más afectos desde las familias para que no nos sucedan estas situaciones. Yo creo que estamos viviendo unos tiempos tan difíciles que realmente ya no nos importa nada. Somos capaces de dejar a nuestros familiares, a nuestros padres, hermanos sin nada porque hay mucha, pues mucha permisión de los padres, mucha violencia. Pues precisamente porque estamos viviendo tiempos tan difíciles que no hemos aprendido nada, seamos más empáticos y finalmente la familia siempre va a ser la familia y la familia va primero. Y don Esteban, perdónenme que se lo diga, pero usted echó a la calle a una parte de su hijo a la que queda en este mundo, en este plano. ¿Qué son sus nietas? Son una extensión de su hijo, ponen eso en una extensión suya. Aquí el problema es que ella metió a un hombre a la casa de mi hijo. Yo tengo hijos. Paco, se acaba de casar, necesita casa, pues lo quiero meter a esa casa a él. ¿Y sus nietas? Porque su hijo le pagó la casa. Resulta que no la pagó completamente como debe de ser. Entonces usted le va a regresar hasta el último centavo que su hijo le pagó para sacarlas de la casa. Pues eso fue renta, pues todo el tiempo que vivieron ahí. Entonces definitivamente aquí lo que me molesta a mí es eso, de que meta a un hombre. Mi hijo Luis apenas tiene año y medio que murió. Mi interés con Paco es que él haga ahí su vida a su familia. ¿Y le va a pagar una renta? Pues no, o sea, no hemos hablado mucho acerca de eso, pero a mí lo que más me interesa. ¿Usted pretende que le pague una renta? No, pues obviamente no le vas a cobrar, abuelo, porque eso siempre ha sido... O sea, el patrimonio que su hijo fallecido le dejó a su familia, ¿usted lo va a usar para que su hijo Paco... Lo utilice. ...haga su familia? No, 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 yo ese patrimonio lo hice yo con mi trabajo. Esa casa yo la pagué, es mía, o sea, es mía. Pero a mi tío Paco no le piensas cobrar. Y yo prefiero dejársela a mi hijo... Por eso. ...que dejársela a un señor que ni conozco. Es que usted ya se la había dado a su hijo, que se la pagó aparte. No. No sé, se la pagó. O sea... Hubiera dado escritura o algo así. Gracias. Me sorprende tanto, de verdad, ver que mi abuelo, estando aquí contigo, no diga las cosas como son. Ahorita se porta una persona bien tranquila, no dice nada. Pero estando enfrente de nosotros, que somos su familia, nos trata horriblemente. De verdad, lo desconozco a veces. Porque justamente lo que está diciendo que quiere hacer, dejarse la mejora a mi tío, sin pedirle nada. Porque mi tío no trabaja. Mi tío no trabaja. Y, mira, yo sé, mi papá ya no está, ya no nos está viendo. Y fue un buen padre. Fue un buen padre. Pero mi madre lo apoyó demasiado. Mi madre trabajaba también para poder apoyarlo con el dinero que le tenían que dar al mes. Mi abuela ahorita me dice que no hay ningún... Que era renta y que no había ningún documento. Nosotros estamos conscientes que sí lo había. Defendía también muchísimo a mi padre porque él sabía que tenía otra relación. Que fue con esa persona con la que se fue y fue la misma persona que lo dejó. Mire, realmente yo considero que... Y lamento mucho que mis nietas estén arrimadas. ¿Arrimadas? Sí, porque se fueron a... Pues porque usted las corrió. Usted las dejó en la calle. Es que yo tenía que actuar de esa manera, señorita. ¿Por qué? Si no, no lo hubieran hecho o estuvieran pasando algo... Pero es que la casa es de ellos. No es de ellos, es mía. Abuelo, pero... Eso dice usted. Se te pagó. No, 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 porque tengo yo los papeles que es mi casa. Porque yo la compré, yo la pagué. Y por eso es que yo se la voy a dejar a quien yo quiera. Es que ¿por qué eres tan necio, abuelo? Esa persona que ni conozco, sabrá Dios que sea esa persona. Pues sí, pero él nos está cuidando a mi hija. Ok, ok. Si su exnuera no tuviese esta relación, ¿usted habría corrido de esa casa a sus nietas y a su exnuera para meter a su otro hijo? Yo pienso que no. O sea, si esta señora se hubiera comportado como es debido porque es muy poco el tiempo de la muerte de Luis, de mi hijo... Pero si su hijo tenía otra relación. Aún así, señorita, pero... Otra relación que usted, que usted vio con buenos ojos, que usted aprobaba, sin haberse divorciado. Usted no le dijo... Usted a su hijo no le dijo ni le reprochó absolutamente nada cuando dejó a su mujer y a sus hijas para empezar otra relación. Exactamente, hasta lo apoyó para que se fuera. Lo apoyaste. Y todavía... Dime nada más tú o dinos aquí cuál... A ti qué te... ¿En qué te beneficia? A ti qué te beneficia tener una casa si tú ya tienes una. Segunda, tú no eres nadie para decidir si mi mamá tiene a otra persona o no. Mi mamá tiene derecho a hacer su vida. Ya sé, a lo mejor es muy poco tiempo. Que se vaya, que se la lleve. Sí, pero... El señor ese, que se la lleve. Mira, señor. Ok, ¿y si ella se va, usted le devuelve la casa a sus nietas? No lo va a hacer, Gaby. Pues ahí... Déjalo, 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 déjalo. Perdón. Ya lo pensó mucho tiempo. Es que está de parte de mi hijo. Que le quede clara una cosa. Usted también tiene otro hijo. Su hijo falleció. Luis. Y se lo repito. Lo que está haciendo, se lo está haciendo al legado que dejó su hijo Luis en este mundo. A sangre de su sangre. Ahí lo voy a parar en seco, porque aquí no hay temor a Dios. Pero bueno, vamos a conocer a Nancy, familia. Mi suelo no tiene derecho a meterse en mi vida. Y en la de mis hijas, tampoco. Ok, Nancy. ¿Cómo estás, Nancy? Qué gusto conocerte. Gaby. ¿Qué te digo? Te apoyo. Siéntate, estás en tu casa. Nancy. ¿De verdad? Número uno, número uno, este, quiero decirte que... Qué mujerón, qué mujerón. Gracias. Que independientemente de todo lo que sucedió con tu marido fallecido, ex marido fallecido, que se fue con otra, en el peor momento, cuando a él lo dejaron, tú ahí estuviste. Por ese amor que tuvieron, por las hijas que tuvieron. Y de verdad, mis respetos para ti, porque no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Ahora, tú estuviste presente el día en que Luis, el padre de tus hijas, y tu ex-suegro hicieron este acuerdo, en el que se dijo, se destinó una cantidad mensual para comprarle la casa al señor, de manera que ustedes tuvieran ese patrimonio. Tú estuviste ahí. Recuérdaselo al señor, por favor. Te cuento, Gaby. Sí, de hecho, el señor no sé qué haya venido a contarte, no sé cómo haya estado la situación, porque el señor siempre ha sido muy doble moral, entonces yo no sé qué parte fue la que él contó, que muy probablemente es una que a él le convenga. Por eso quiero que tú me cuentes tu parte, que se lo recuerdes. Te voy a contar lo que sucedió. Tuvimos un matrimonio con mi exesposo, con Luis, donde tuvimos a dos hermosas hijas. Él me daba una muy mala vida. Él tomaba, él me humillaba, me maltrataba, me pegaba, y me maltrataba, digo, de diferentes maneras. Sin embargo, mis hijas lo amaban, y sin embargo, yo tenía que estar por ella, aguantando muchas cosas. Y también porque me faltaba amor propio. Lo reconozco. Qué bueno. Lo reconozco. Qué bueno que lo reconozco. Después de muchos años, él me engañó muchas veces. Mi suegro lo sabía. Pero siempre han sido muy machistas, siempre ha sido una familia muy problemática. Machista el señor hasta donde no puedes imaginar. Porque yo gritándole cuando me pegaba a su hijo, suegro, suegra, ayúdenme. Nada. Nada. A pesar de que yo ya estaba viviendo con alguien, no hubo problema. Mi mamá cayó muy enfermo, cayó en cama, tenía que hacerse la limpieza. ¿Tú sabes lo que es eso cuando ya no amas a alguien? Sin embargo, lo hice. Es como te platiqué, Gaby. Mi mamá es una buena persona. Mi mamá no tenía la necesidad. Y por eso se lo reconocí. Porque sinceramente, tal como lo dije aquí, no cualquiera, señores. No cualquiera. Y mucho menos después de que te dejan. Y eso que no estaba yo enterada de la vida que te había dado. Y aún así, por amor a tus hijas, por ser el padre de tus hijas. Y porque sí, señoras, a veces uno hace eso. Porque no quieres que el día de mañana a tus hijas te reproche. Por tonta, Gaby. Por tonta. No, no es por tonta. No, no es por tonta. No, 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 señor. Yo no lo diría por tonta. Por buena persona. Por buena persona. Pero mira, mira lo que pasó. Mira. Mi actual pareja me dijo, ¿sabes qué? Vete a vivir conmigo al departamento. Él tiene un departamento donde está viviendo con su hijo también. Pues, ay, vete. Espéreme, suegro, espéreme. Déjame hablar, por favor. Espéreme, por favor. Porque ahora sí, aquí no. Aquí no le voy a permitir. Aquí no está en su casa. ¿De acuerdo? Entonces, mira, Gaby. Sucedió de esta manera. Incluso él nos llevó de vacaciones. Me dijo, tráete a las niñas. Digo, para mí son las niñas, son las bebés. Sí, 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 lo entiendo perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, tráete a las niñas. Nos vamos de vacaciones. Nos fuimos de vacaciones a Oaxaca. Me hablaron los vecinos. Porque, pues, ya tenemos ahí toda una vida. Ya nos conocen. Me hablaron, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué están sacando las cosas de tu casa? ¿Perdón? Es que yo tenía que acuerda de esa manera. Porque de otra manera, si yo les pido, por favor, que desalojen, nunca lo iban a hacer. Iban a pasar años y años. Pero, abuelo, sí ya estábamos bien ahí. Iba de hacerlo. Tú no tenías derecho. Pero, ¿cómo no? Si en mi casa... Señor, toda la vida vivió en esa casa. En esa casa crecieron sus nietas. ¿Cómo la pararon? ¿Cómo la pararon? Tenemos más de 20 años. Se la pagamos. No me pagas. Se la pagamos 10 años. Estuvimos mes con mes. Eso fue como renta. Y si teníamos otras... ¿Cuál renta, suegro? Nosotros pagábamos todos los servicios. Aquí la única situación es que tú no tenías por qué haber metido un hombre a la casa de tu esposo que tiene apenas año y medio. Pero, ¿cuál lo metí? Seguro él de repente llegaba y visitaba. ¿Cuál lo metí? Ya estaba viviendo ahí. Claro que no. Para eso tiene su departamento. Si tiene su departamento... Él trabaja. Él ve por mí. Él ve por mis hijas. El departamento de este para allá. Ok, ok. Ya, por favor. Ok. Sí, seguimos. El hecho es que Nancy dejó de vivir con su nueva pareja, que con la que ya estaba viviendo, para regresarse a la casa de sus hijas a cuidar a su hijo, que usted, ni su esposa, o sea, la madre de Luis, lo cuidaron. Fíjese. Ustedes, tal como dicen así, no fueron a limpiarlo, no fueron a darle de comer, no fueron a darle sus medicamentos. Ni su hijo... ¿Cómo se llama tu tío? Paco. Paco, tampoco lo hizo. No, pues obviamente menos, Gaby. Está bien, pero yo estoy diciendo nada más las cosas como son. Sí. La única que estuvo ahí para su hijo en sus últimos días fue Nancy. Piensa en eso, don Esteban. Piensa, de verdad, de verdad, piense. Abuelo, deberías de estar agradecido. Debería estar agradecido. La única situación es esta. De acuerdo, debería estar agradecido. Mi familia, resulta un verdadero drama que de la noche a la mañana una familia no tenga donde dormir por los conflictos que no se han resuelto entre sus familiares. Los desalojos arbitrarios pueden ser muy violentos y causar un verdadero trauma emocional en los afectados. Vamos a un corte y volvemos. Ok, familia, estamos de regreso con este asunto que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, yo voy a seguir platicando aquí con ustedes. Nancy, qué situación, de verdad, tan difícil y qué injusto. Porque, a ver, don Esteban, yo no estoy peleando con usted. No, claro. No, simplemente quiero que ponga usted también todo en una balanza y se dé cuenta de lo injusto que está haciendo. Porque usted le aplaudió a su hijo de una relación, estando aún casado. Siendo ustedes de creencias tan arraigadas, yo no me explico cómo es que usted aceptó y le aplaudió a su hijo que tuviera una relación estando aún casado y que dejara a su esposa y a sus hijas. Mire, señorita, Gaby, realmente el hombre puede tener las mujeres que quiera... Ay, no, 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 no empezamos de nuevo con eso. Siempre y cuándo tenga con qué mantenerla, que le diga a ella cuándo le faltó algo, nunca a sus hijas. Ella le pegaba, la maltrataba psicológicamente. Nunca le faltó nada. No, ella también trabajaba, don Esteban. Ella también trabajaba, don Esteban. Y usted, de verdad, lo único que yo quiero es que se dé cuenta de lo injusto que está haciendo. La mujer que usted aceptó, por la que su hijo dejó a su esposa y a sus hijas, ¿qué hizo cuando la enfermó? Pues se fue, o sea, se fue, pero definitivamente... Se fue, se fue. Ajá, y ella vino. ¿Pero por qué vino? Porque ya tenía el interés en el dinero, en quedarse con la casa, es lo que está peleando ahorita. ¿Por qué no se fue antes? Ay, por favor, suegro. ¿Por qué no se fue antes? Nada más dígame usted, señorita. ¿Usted cuidó a su hijo? No. ¿Su esposa cuidó a su hijo? No. ¿Su hijo, Paco, cuidó a su hermano? No. ¿Verdad? Nadie. La única que se tentó el corazón y fue a cuidar a un hombre que la había dejado, por amor a sus hijas, fue ella. Y créeme, cuidar a un enfermo es bien complicado. Muy difícil. Es bien difícil. Era su obligación. Ahora resulta que era su obligación. La mantuvo. Entonces, ¿qué cree? Sí, es la obligación. Es obligación. Entonces, ¿es obligación? Dejarnos la casa. Dejarle la casa. Fíjese. ¿Por qué es lo que nos corresponde, abuelo? Con mi hijo, Paco. Es lo que nos corresponde. Perdón, pero su hijo es hombre. Precisamente. ¿Y quién debe mantener el hombre? Entonces, su otro hijo, varón, que falleció, dejó desamparadas a sus nietas porque falleció. Entonces, usted, como el hombre, como el abuelo, es su responsabilidad mantenerlas a ellas. Entonces, haga usted su papel de hombre, pues. Hay una situación aquí, señorita. ¿Cuál? Ella ya se buscó otro hombre que las puede mantener a las tres. Pero podemos quedarnos en nuestra casa. Y que las lleve a vivir a donde él pueda. No, bueno, el de ellas tiene en su casa. ¿Cómo voy a preferir? Mis hijas tienen en su casa. ¿Por qué sigue esa feita? ¿Cómo voy a preferir a un hombre que no conozco? Señor, ese hombre no está. A mi hijo. Señor. Mi papá ya no está. Ese hombre no está viviendo en esa casa. Ese hombre no va a vivir en esa casa. Ese hombre visita a su nuera en la casa. Esa casa es de sus nietas. Mira, a lo mejor lo dice. Definitivamente yo le voy a dejar la casa a mi hijo Paco. No puedes hacer eso, abuelo. No puedes hacer eso, suegro. No puedes hacerlo. Bueno, mira Gaby, ya sabes que con él, ya te diste cuenta, no se puede platicar. No se puede hablar y está tranquilo. De verdad está muy tranquilo. Viene aquí con su carita de abuelito bueno. Porque aquí no dice nada. No lo conoces. A mi mamá la ha insultado. De verdad no le parece. Perdón, pero existen leyes. ¿Sabes qué fue lo peor del caso también? A la ley. Claro, pero aquí el problema es que no tenemos los comprobantes nosotros para poder respaldarnos. Como dice mi hija, no tenemos los documentos porque sacó un montón de cosas de mis hijas y casualmente se perdieron los documentos que él había firmado. Es lo que dicen, que había documentos que le habíamos hecho. Qué casualidad que había. Y que prácticamente esos 10 años, ¿quién crees que los pagó? ¿Sabes por qué? Porque Luis, su hijo, se lo gastaba en los vicios, en las mujeres. ¿Y por qué no lo dejaron antes si era así? Sí, él tenía dos o tres mujeres, pero a todas las mantenía, a todas les daba. No, esto sí es mucho descaro. Esto sí es mucho descaro. Bueno, es que realmente... Tal como dice su exnuegra, esto es una doble moral enorme. Yo prefiero dejarle la casa a mi hijo y... Ay, ya saque su verdadero yo. A su hijo. Ya saque su verdadero yo y diga lo que tiene que decir. Eso, que realmente mi hijo tiene todos los derechos por ser hombre. Pero dígalo como nos dice ahí en la casa, con humillaciones, con grosería. Abuelo, mi tío no trabaja. Mi tío no trabaja. ¿Con qué va a sacar los gastos de la casa cuando mi mamá era lo que hacía? Pues es que se los va a pagar tu abuelo, yo creo. Pues sí, yo creo que es lo más seguro que hace. Ahora, Gaby, ese hombre, Paco, se apareció ahorita que murió mi exesposo. Entonces, ¿quién es el interesado? El que se acaba de casar vino porque hay casa, pero no trabaja. Él dice que sí trabaja, él dice que puede mantener a las niñas. Me dice, déjame a las niñas, déjamelas a mí, yo me hago cargo. ¿Con qué las va a mantener? Pero si te lo está diciendo es porque puede. No, me está diciendo porque se quiere quedar con la casa y sacar a mis hijas, que finalmente ya sacaron a mis hijas de su casa, Gaby. ¿Sabes qué? No, pues sí, ya la sacaron y a la mala, a la brava. A las hijas, a las nietas, que tanto quieren. ¿Cuántos años tenían viviendo ahí? Teníamos aproximadamente 30 años. 30 años, ok. Independientemente de que estos papeles convenientemente hayan desaparecido, ¿hay algo que se puede hacer por haberla sacado así? Hubiera operado la prescripción si todavía estuvieran en posesión de la casa, pero malamente la sacaron, que déjeme decirle, señor, que cometió un delito por despojarlas. Y en este caso no operaría la prescripción, pero sí puede operar, o sea, sí podemos demostrar de que hubo un contrato de compraventa. Porque déjeme decirle que aunque no hubo ni un contrato escrito, existe el contrato verbal. Ok, podemos comprobar de que la señora le hizo los pagos más los testigos y usted dice de que se lo hicieron por carácter de renta. Ok, dígame, ¿cuánto le pagaron de renta por cada uno? Y si no concuerdan las candidades, se da la presunción de que fue un contrato de compraventa. ¿Entendió? Pero no puedo entender que sea despojo, despojo de qué. Usted se esperó que estuvieran de viaje para meterse a la brava a la casa. No la brava, ¿por qué en mi casa? Porque usted tenía una llave que ellos le habían dado y usted aventó sus cosas a la calle. Pero bueno, ya también me has hablado mucho del personaje que es el hijo, el otro hijo de don Esteban, tío Paco, y yo sinceramente ya lo quiero conocer. Vamos a ver. No voy a permitir que esa señora se quede con mi casa. Paco, pásale Paco. Tu casa, dices. Buenas tardes. Venga, venga, venga. Tu casa. ¿Has pagado un centavo? ¿Sí? ¿Es tu casa? ¿Por qué es tu casa? Aquí vienen a hacerte las víctimas, a decir que no pasa nada, pero realmente son unas mustias. Yo por mis sobrinas dije que iba a haber, yo soy capaz de mantenerlas. Ahora, ella dice que lo cuidó. ¿Por qué no dice la verdad que yo le pagaba para que cuidara a mi hermano? Nunca me dejó entrar a la casa para que yo lo cuidara. Ahora dice que a bienes me vino a aparecer. Cuando yo siempre estuve al pendiente, nunca me dejó pasar. Se aprovechaba de mis padres, que son grandes, para no dejarlos entrar. Y ahora vienen a victimizarse, a decir que pobrecita de ella, que mi hermano era un borracho, era un holgazán. Cuando yo también andaba en libertinaje, ahora resulta que se hace la mustia. ¿Tienes pruebas de eso, tío, para que puedas venir a decirlo? O sea, a mí los vecinos me hablaron por teléfono y me dijeron que ya tenía 15 días el fulano este, porque no sé ni cómo se llama, que estaba adentro. Y ahora resulta, por eso a mi papá yo le dije, yo lo convencí, y le dije, saca sus cosas ahora que se fueron de vacaciones. Ahora resulta que, o sea, vas a apoyar más a alguien que no es de tu sangre. Nosotros te lo hemos dado todo a ti y a tu hermana. No estoy apoyando a nadie que no sea de mi sangre, es mi madre. ¿Qué le has dado a mi hija? Le he dado todo. ¿Qué le has dado si te desapareciste? Yo he procurado que no le falte nada. Le he dado de comer, no le ha faltado nunca. Ahorita están de arrimadas en un departamento que ni siquiera es de ellas. Tú no te puedes ni siquiera preocupar por tu papá, por tu mamá. Exactamente, ahorita que murió Luis, entonces ya llegaste porque te acabas de casar y ahí vienes. Ahora ya no me dejo. ¿Qué me pagabas, suegro? ¿Qué me pagabas? Pues me está diciendo porque quieres quedar bien. Yo siempre he trabajado. ¿Para qué le ibas a dar dinero? ¿Cómo le ibas a dar dinero? ¿Cómo le ibas a dar dinero? ¿Cómo le ibas a pasar? Tu mamá siempre ha sido una mentirosa, una chismosa. Siempre hace las cosas a su manera. ¿Y ahora viene a decirse a ese víctima? Aquí tu papá vino a decir muy orgulloso que su hijo, por ser hombre, porque los hombres tienen derecho a estar con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, mientras tengan con qué mantenerlas. Aquí tu papá aceptó que durante todo el matrimonio su hijo le fue infiel a su esposa. Sí, claro, y no les faltó nada. A mí también me consta. Porque ella también hizo lo mismo. Los dos hicieron lo mismo. Ahora que no venga a decir que no. Mi hermano siempre, con las mujeres que anduvo, no les faltaba nada, les dio todo. Pero ella, obviamente, se quedó. ¿Por qué? ¿Por qué quería quedarse con la casa? Pues a sus mujeres. ¿A qué te dedica? Pero a sus hijas y a mí. Eres comercial. ¿Cuál es tu negocio? Fabricamos nosotros los que son muebles. ¿Y dónde los vendes? Lo tenemos, hacemos las ventas por internet. No, fíjate a la gente que hace muebles. ¿Por qué voy a ofender a la gente? Porque tú no haces nada. A ver, a ver. ¿Te consta que no trabajo? Nancy, Nancy, oye, fíjate que yo necesito unos muebles. ¿Me puedes pasar tu catálogo, por favor? Sí, te paso mi catálogo, te doy mi número y te mandamos todos los catálogos. Te lo hacemos a la medida que tú quieras. Sí. O sea, también te lo vas a hacer. Mienten aquí porque quieren que todo salga a su manera y como ellas quieren. Sí, pero yo quiero ver, yo quiero ver lo que te dedicas. No, nomás porque sea mujer, las vas a defender. Perdón, señor. Porque parece que le estás dando el lado a ellas. No, señor. No, señor. Yo no las estoy defendiendo por ser mujer. ¿Ok? Yo estoy defendiendo a tus sobrinas. Yo pensé que el venir aquí nos iba a ayudar, pero me doy cuenta que al final mi abuelo aquí es otra persona. Mi tío sigue siendo como es porque así es siempre, pero imagínate si aquí con personas que no conoce se pone así. Imagínate con nosotros. O sea, digo, si lo quiero, yo sé que es mi familia y yo lo sé. Yo entiendo, yo entiendo perfectamente que ellos estén pues en su luto todavía, ¿no? Y que quieran defender el patrimonio que mi papá hizo o que mi abuelo lo hizo. Pero al final es para nosotros. Exacto. Mi abuelo tiene su casa, mi tío si tiene su negocio y trabaja, puede tener un lugar donde vivir. ¿Por qué nos quitan lo que nosotros ya teníamos? O sea, digo, al final para ellos no les sirve de nada. A ver, Paco, y ahora te pido yo que me escuches. Tu ex cuñada, así como se lo dije a tu papá, te lo voy a repetir. Tu hermano y tu ex cuñada ya estaban separados porque tu hermano la dejó por otra mujer. Una mujer que en el momento que supo que tu hermano estaba enfermo, se fue. Ella ya tenía también una relación, de hecho vivía con esta persona. Cuando tu hermano enferma, que perdón, pero tú no fuiste a cuidarlo. Dices que mandaste dinero, ok, te lo aplaudo, qué bueno, te agradezco, pero fuiste a verlo, estuviste ahí porque es bien difícil, es bien difícil cuidar a un enfermo. No es nada fácil, yo creo que están siendo bien injustos y la están tratando como si fuera una mala persona cuando no lo es. Y no es porque sea mujer que yo lo estoy diciendo, simplemente me estoy basando en los hechos. Entonces yo quiero de verdad, como se lo pedí a tu papá, que tú pienses en eso porque me voy a ir a corte en este momento, pero piensa lo injusto que están siendo con tu ex nuera, pero peor aún, con sangre de tu sangre, con tus sobrinas, con el legado que tu hermano dejó en este mundo. Piénsalo. Miren, cuando una familia queda desamparada y sin una vivienda, tras perder el pilar del hogar, pues la verdad es demoledor que los parientes hagan alianzas en pro del despojo. De verdad que no hay nada más reprobable, reprobable que esto. Estas familias que aprovechan la desgracia en su beneficio, pocas veces piensan que la vida misma se encarga de cobrar caro estas acciones porque, señores, el karma existe. Vamos a un corte y volvemos. Ok, familia, estamos de regreso y Paco, antes de irme a corte, te pedí que pensaras en cómo han sido las cosas. Te dije, no estoy yo defendiendo nada más por el hecho de que sean mujeres, no, sino basada en los hechos. Te vuelvo a repetir, había un dinero de por medio, le daba dinero a ella. A ver, mira, te voy a aclarar, ya recordé, estoy pensando, estoy haciendo cuentas, ya recordé, mira, te voy a decir, si me daba dinero, iba una o dos veces al mes cuando había suerte, llevaba un paquete de pañales para Luis y me daba 100 o 200 pesos, sí, sí me pagó, si para él eso cuesta una, por así decirlo, una enfermera, porque ella no era mi obligación, lo hice por mis hijas. Y por la casa. Exacto. Por la casa. Ella no vivía ya en esa casa. No vivía, pero a nosotros también nos hablaron los vecinos que estaban adentro. Cuando falleció mi papá, ella no vivía con nosotros. Exacto. Falleció mi papá, se fue ella con su novio, nosotros, tío, recuerda, le pedimos que regresara. Estuviste de acuerdo, obviamente. Había cosas, cierto o falso, había cosas, con la persona que anda cuando sacó mi papá las cosas, había ropa. Bueno, Paco, te voy a decir una cosa, perdón, pero somos adultos, Paco. Si ella tiene una, permítame, si ella tiene una relación y dejó, fallece tu hermano y sus hijas le piden que por favor regrese, pues sí, eventualmente se quedará a dormir algún día y no tiene nada malo, es una relación. Tú me digo que no tiene nada malo que ella se quede, pero esta persona que se queda. No, 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 esta persona se queda porque tu ex cuñada se regresó con sus hijas. ¿Cuál es el problema que esta persona que tiene su casa, que tiene su casa, vaya un día a dormir? Yo no estoy en contra de que ella haga su vida, que la haga pero en otro lado, que no le hagan la casa de mi hermano. Porque esta persona no paga luz, no paga renta, no paga nada. Y cuando se va a quedar, imagínate que agarre cosas que nosotros le hemos dado a mis sobrinos para que no le falte el alimento. Paco, te voy a decir una cosa, efectivamente esta persona no paga ni la luz, ni el agua, porque lo paga Nancy. Todos los servicios de la casa los paga Nancy, aun cuando no vivía ahí, porque Paco no los estabas pagando tú, ni los paga tu papá, los paga Nancy. Pero en su momento también mi hermano se hizo responsable de esa casa. Él daba todo el dinero. ¿Qué es lo responsable de qué, Paco? ¿Cuál todo el dinero? Nunca te faltó nada. Nunca te faltó nada. Aquí, papá y tú están cegados. Nunca te faltó nada. Siempre te dio todo lo que querías. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú viviste conmigo? Porque me consta, porque él me contaba todo. Él me decía todo. Que yo quisiera que fuera y pareciera una familia perfecta, es diferente. En esta ecuación, en esta familia, falta un integrante que también tiene mucho que decir. Y ese integrante es Ana. Vamos a conocer a Ana. Mi cuñada y mis sobrinas tienen todo mi apoyo. Mi papá es un egoísta. Ok, familia, aquí está Ana. Ana es hija de don Esteban, hermana de el fallecido Luis y hermana de Paco. Buenas tardes. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Por favor, señora. Ahora sí, afortunadamente, Ana, tengo entendido que tú no piensas igual que tu padre y que tu hermano. Entonces, ahora sí, cuéntame tu parte, tu versión. Bueno, antes que nada, pues mi hermano Paco y mi papá, pues son unos machistas. Aquí siempre la que tuvo y siempre vio por su casa fue mi cuñada. Mi hermano Luis, que en paz descanse, se arrepintió al último. Habló conmigo, me dijo que no las desamparara, que las apoyara, porque sabe que mi papá y mi hermano le iban a querer quitar todo. De antemano, él es un flojo. Te consta, no ibas con nosotros para que digas eso. Vivo contigo, vivo contigo, vivo en la caja. Porque mi papá nunca te dejó entrar a esa casa. No, porque a mi papá... Tú eres igual que ella por eso. Déjala que hable, déjala que hable. A mi papá, a mi papá. Paco, tú me pediste que te escuchara, entonces vamos a escuchar a tu hermana. Es que es injusto lo que está diciendo. No, vamos a escuchar a tu hermana. Mi papá siempre... Paco, Paco, te voy a decir, y te lo voy a decir, y te lo estoy diciendo de la mejor manera. Tú podrás ser muy machito en tu casa, en casa de tu papá también si quieres, pero aquí te comportas o te voy a tener que pedir con toda la amabilidad que te retires, por favor. Entonces, tú me dices qué hacemos. Quiero escuchar a ver qué te pongo. Ok, entonces yo te quiero escuchar. Oye, Ana, yo sé que incluso tu papá ha solapado que tu marido te agrega. Le dice que me ponga ahora sí que un estate quieto para que yo me eduque. Miren nomás. Es que miren, familia, se me pone... Ahora sí que se me pone la pelchinita. Se me pone la pelchinita. Su propio padre tolera que el marido... Y no solamente tolera, sino que lo incita a que me eduque. Pero yo no lo puedo dejar porque mi papá me dice que me tengo que aguantar a él. No, ¿sabes qué, Ana? Por supuesto que lo puedes dejar. Y sabes qué, si quieres que yo te apoye, nosotros te podemos dar apoyo psicológico. Aquí está Clau, nuestra psicoterapeuta. Y nosotros te podemos refugiar, por favor. Ana, aquí se te va a dar apoyo, no solamente psicológico, sino también legal. ¿Ok? Y no solamente a ti, sino también a Nancy y a Ingrid. Y también a mi mamá, porque mi mamá tiene los documentos que mi papá le fue a sacar. ¡Ándale! ¡Ándale! Y por no contrariedad a mi papá, los tiene escondidos. ¿Pero tú qué te metes en este... Porque es casa de ellos. ¿Hay producción, producción? No, 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 no. Es casa de ellas. Oigan, Humber... Humber y Paola, antes de que termine este programa, porque ya viendo cómo son, yo necesito que me encuentren... ¿Cómo se llama tu mamá? Francisca. ¿A doña Francisca? La resguarden y resguarden esos documentos antes de que... Perdón. De que le vayan a hacer algo. Llegue don Esteban y llegue Paco. Porque entonces, a mí ya... Yo empiezo ya a temer por la seguridad de doña Francisca. ¿Podemos hacer eso, Humber? Claro que sí. ¿Sí? Ok. Y, Pau, te pido que tú acompañes a Humberto para que hagan este trámite. Y les pido a las dos, por favor, que me ayuden, porque esto sí... Perdón, pero esto ya... No te preocupes, Gaby, las vamos a fortalecer y a resguardar sin ningún problema. Y no solo eso, sino hay que poner denuncia también, ¿eh? Paco, déjame decirte, no tienes ningún derecho sobre una casa. Las que más derecho tienen es tu sobrina y... No tienen los papeles, nadie tiene el derecho ahorita. A ver, no tengan los papeles, no van a haber papeles. Esos papeles no van a aparecer. Eso no lo vas a determinar. Eso me encargo yo. Lo va a determinar un juez. Ok, ¿esto quedó grabado? No importa lo que tú pienses. De eso me encargo yo. ¿Eso quedó grabado? Nadie se queda con la casa. Eso quedó grabado. Y ni amenazas tampoco. Eso es amenaza, es un comentario nada. No, 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 es una amenaza. No, es una amenaza. Se las tiran de para ella. Es decirlo, es decirlo, es decirlo, amenazar. Porque no, a ver, a ver. Vean, vean esto. Aquí está todo grabado, es lo bueno que aquí se está grabando todo. Aquí dice, no hay papeles. Pero él dice, esos papeles no van a aparecer y de eso me encargo yo. O sea que sí hay papeles. Entonces, Humber, vuélenle, vuélenle, porque ya a mí me está empezando a generar mucha ansiedad el bienestar de esta señora. Pau. Gaby, por favor, ¿me permites? Quiero, si ustedes me lo permiten también, poner una orden de restricción hacia Paco, porque Paco, tienes una conducta de violencia, de amenazas, vienes a amenazar aquí incluso a tu madre, perdón, pero lo que estás haciendo ahorita te puede llevar a la cárcel. Pues metan esa orden, a ver, veremos, yo también tengo quien me defienda. Pues ahí vemos, entonces. Ok, está bien, veremos de qué cuero salen más correas, ¿no? Digo, siendo así, pues nada que temer, ¿verdad? Si tú estás tranquilo diciendo la verdad, pues, ¿para qué te alteras? ¿Para qué te alteras? No, hombre, el que se enoja pierde. O sea, don Esteban, ¿usted agrede a su esposa? Perdón. ¿Usted agrede a su esposa? Sí. No, si no me hace enojar. Ay. Pues sí, es que se debe, la mujer debe de estar sujeta al hombre. A ver, cuénteme, instruyame, a ver, yo lo quiero escuchar. Sí, o sea, yo precisamente por eso le digo al esposo de Ana que si se pone mal ella, pues que la controle, o sea, para no dejar que se salga adelante, que sea la que le quiera mandar. El hombre es el que debe de mandar. Fíjese que... Ponga mucha atención. Sí, 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 porque veo que te da un aparato, sí está escuchando bien, ¿verdad? Sí. Ok, qué bueno. Porque yo tengo en la línea a su esposa. Ay, señora, pues sí peló los ojos, ¿verdad? Porque mi equipo de producción ya se contactó con ella para prevenirla, para ponerla alerta y para ponerla a salvo, entonces. Señora, ¿me escucha? Hola, Gaby, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, hablo porque tengo las pruebas de los documentos de los pagos que hizo mi hijo a mi esposo. ¿Los tienes en tus manos? Sí, aquí los tengo. Y te pido que, por favor, me apoyes en decirme qué puedo hacer o cómo debo de actuar. Bueno, ya están yendo por ti y si tú me lo permites, así como tu hija, tus nietas y tu exnuera, nosotros te ponemos bajo resguardo. Nosotros te vamos a dar todo el apoyo, tanto psicológico como legal, para que hagas las denuncias correspondientes y te salgas de este matrimonio violento, de toda esta situación tan tóxica en la que has estado envuelta toda la vida. Muchas gracias, Gaby, yo te lo agradezco, de verdad, te lo agradezco mucho. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, entonces, mujeres que un día fueron familia y que, gracias a Dios, en este punto entendieron que tenemos que hacer alianza en pro de nuestra seguridad, de una vida sin violencia, porque absolutamente nadie tiene derecho a violentarnos. Ojo, esto no es cuestión de género. Y cuando digo violentarnos, no solamente son golpes, no es violencia física, también es violencia psicológica. Nadie tiene derecho a hacerlo. Y tú, que me estás viendo en casa, no tienes por qué pasarte toda una vida viviendo con miedo. Nancy, se acabó. No más miedo. No más miedo, ¿ok? No estás sola y te lo acabas de demostrar. No estás sola, ¿ok? No más miedo. Ya no. Venga, se acabó. ¿Ok? Cabeza en alto. Con esto, yo me despido, familia. Por favor, Clau. Muchas gracias. Hoy, Ingrid, Ana y Nancy se van contigo. Con su... Claro que sí. ¿Ok? Claro que sí. Y también va a llegar la mamá de Ana. Me parece que el equipo de producción la va a llevar hasta el refugio. Nada más que como es refugio, no van a saber dónde van a estar. No, 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 por supuesto que no. No, 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 es refugio. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Confían en nosotros? Totalmente. Perfecto. Ok. Tranquila. Entonces, ándale. Para allá. Así que me despido el día de hoy, Belén. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Por la fuerza y por Belén. Gracias. Ahora sí. Ahí te las encargo. Ahora. Yo me despido, pero, Pau, ahora sí que a ti te toca la otra parte. ¿Por qué? A ti te tocan estos, por aquí, por acá, por acá. Sí, y los dos, los dos se van derechitos. Y él tiene quien lo defienda, se está diciendo, no pasa nada, él tiene que, está bien, claro, busca, busca, quien te defienda. Y ya veremos qué sucede aquí. Pero por lo pronto, hoy, se acabó. Hoy, ya, ni Ingrid, ni Nancy, ni Ana, tienen que tolerar, y mucho menos, Matilde, van a tolerar una agresión más. Ni física, ni física, ni psicológica. Y espero que tú, que me estás viendo, si estás viviendo algo similar, o conoces a alguien que lo esté viviendo, saques la fuerza, sepas que no estás sola y que no tienes por qué aguantar jamás una conducta violenta. Con esto me despido, familia. Bye, bye.